Vamos ahora con la segunda pregunta del problema. ¿Podemos definir operaciones en W de forma que W sea un R espacio vectorial? En la primera parte hemos visto que W no es un subespacio de R2 con las operaciones usuales que dan a R2 estructura de espacio vectorial. Eso, como vimos en teoría, quiere decir que W con las mismas operaciones que hay en R2 no es un R espacio vectorial. Y la razón está clara. Podemos sumar vectores de W y al sumarlos nos salimos de W. Es decir, la suma usual que tenemos en R2 no es una ley de composición interna sobre W. Eso quiere decir que las operaciones usuales no dan a W estructura de R espacio vectorial. De ahí esta pregunta. ¿Hay alguna forma de definir esas operaciones para que W sí sea un R espacio vectorial? ¿Hay alguna forma de sumar y de multiplicar por un escalar en W para que sí que sea un espacio vectorial? Vale, entonces la clave está en que veáis que es W. W es una recta, es paralela, una recta para... Esto, que sea paralela a un lado, en el fondo no es muy importante, ¿no? Pero es lo que es. Es una recta paralela al eje igual a 0, que es lo que estáis acostumbrados a llamar como R. ¿Vale? Sigue sin ser esto. Esto sigue sin ser R, ¿vale? Porque es el conjunto de vectores de la forma X0, donde X está en R. Es decir, sigue siendo un subconjunto de R2, que estáis acostumbrados a identificarlo con R. ¿Vale? W, pues es algo muy similar. Es el conjunto de vectores de la forma X,1, donde X está en R. O sea que, intuitivamente, al menos, sí que se ve que W, vale, pues no es R, pero es como R. Esto sugiere definir operaciones en W como las que tenemos en R. ¿Qué significa eso? Vale, tenemos que definir una operación suma y tenemos que definir una operación multiplicación por escalares. Eso es lo que nos están preguntando en el problema. Ahora, si hay alguna forma de definir una suma y una multiplicación por escalares, para que W sí que sea un R espacio vectorial. Vale, y lo que vamos a definir no es lo que estáis acostumbrados a llamar como suma, ni lo que estáis acostumbrados a llamar como multiplicación por escalares, pero recordad que el símbolo de suma simplemente se utiliza porque la mayoría de las veces sí que es lo que estáis acostumbrados a llamar como suma, pero no tiene por qué ser una suma usual. Es decir, esto simplemente es... El símbolo de suma simplemente denota una ley de composición interna, en este caso sobre W, con la cual W es un grupo abeliano. Por ejemplo, ¿vale? Y hay más opciones que la suma usual. Por eso, como lo que voy a definir aquí no va a ser la suma usual, para dejarlo claro lo voy a recuadrar. Esto va a ser una ley de composición interna, que denotó de esta forma, con el símbolo de suma con un cuadrado, y esto va a ser una ley de composición externa, pero tampoco va a ser el producto por escalares usual al que estáis acostumbrados. Vale, entonces, hay que pensar cómo las definimos. Entonces, si esta operación tiene que ser una ley de composición interna, el resultado tiene que ser un vector de W. Para que sea un vector de W, la segunda componente necesariamente tiene que ser igual a 1, porque si no, no estaría en W. Aquí lo mismo. Para que esto, que queremos que sea una ley de composición externa, realmente sea una ley de composición externa, un escalar por algo de W, tiene que ser un vector de W. Es decir, la segunda componente también tiene que ser 1. Vale, pues ahora, para hacer vídeo, y pensad cómo querremos que sea la primera componente para que estas operaciones den a W estructura de espacio vectorial. Ya digo, la clave es pensar que queremos que W, que las operaciones, sean, entre comillas, como las operaciones que hay en R. Bueno, entonces, W es como R, pero hay una segunda componente que siempre es 1. Pues, si definimos la suma de las primeras componentes como se define en R, es decir, aquí sí, esta suma es la suma usual de números reales, pues, estamos sumando vectores de W como se suman en R. Y aquí estamos multiplicando por un escalar como se multiplica en R, lambda por X, el producto de números reales. Vale, pues, os dejo como ejercicio comprobar que W, con estas operaciones, es un R espacio vectorial. Vale, comprobarlo, pues, es lo de siempre, es pesado, porque hay que comprobar todos los axiomas de la definición de espacio vectorial. Ahora, intuitivamente, espero que quede claro, porque las operaciones las hemos definido para que sean operaciones como las que hay en R. R, ya sabemos que es un R espacio vectorial con las operaciones usuales que tenemos en R. Aquí, estamos haciendo lo mismo que se hace cuando tenemos el R espacio vectorial R, lo que pasa que en todo momento estamos escribiendo una segunda componente que es siempre 1. Pero, es como si no estuviese. Si siempre es 1, pues, entre comillas, la podemos quitar y el resultado va a ser el mismo, porque sabemos que la segunda componente siempre es 1. Vale, entonces, esa es la idea. Probarlo, ya digo, es pesado. Pero la idea, espero que haya quedado clara. Por cierto, también, para terminar el vídeo, en el tema 3, haremos más precisa esta idea de que un espacio vectorial es como otro. Vale, he dicho, aquí que este W es, entre comillas, como R. Bien, pues, en el tema 3 haremos eso preciso mediante el concepto de isomorfismo. Una vez hayamos visto el tema 3, podréis probar que este W es lo que se llama isomorfo A-R. Pero ya hay igual, esta idea de isomorfismo la haremos precisa en el tema 3. 10 11 11 14 15 14 15 15 15 16 16 15 18